Se arrepintió, Luis. Hasta tarde, igual. Estamos viendo. Bueno, ahora, ¿tienen consultas, hasta que entran los chicos, de las consultas de esta charla? ¿Preguntas de la clase anterior o preguntas sobre la posterior? Esto lo iba a hacer al final de las charlas, pero ya que no están los chicos. ¿Investigar un tema? Eso lo tenemos que presentar para la próxima clase y exponerlo, o simplemente relacionado a esta charla hacemos. ¿Cómo? No, la próxima clase es la exposición de ustedes de los temas que dimos. TOGAF, TODAF, herramientas y todo. ¿Qué es lo que me interesa que hagan? Investiguen. Así, googleen todo lo que puedan, y la charla tiene que quedar claro a cada uno. Las charlas van a ser 10, 15 minutos. Tengo que ver cuántos grupos hay que entren en todos. Entonces, 10, 15 minutos con una estructura. Si es la metodología, ¿cuáles pasos usa esa metodología? ¿Cuál es la idea? ¿Y en qué ámbito se utiliza o por qué es utilizado ese framework? ¿O por qué no es utilizado? Por ejemplo, los que tienen Sachman, Sachman es el creador de arquitectura empresarial. Entonces, van a decir, al que le tocó, va a decir, bueno, yo me quedé con Sachman del 1987, o pueden ver una evolución. Sachman fue evolucionando en el 97, y todos sus derivados, ¿por qué se dejó de utilizar? ¿Por qué queda obsoleto? ¿O por qué sigue siendo el padre de la arquitectura empresarial? Entonces, necesito que investiguen mucho. ¿En qué ámbito? Van a decir, bueno, si tenemos una empresa que fabrica, no sé, dulces, hardcore, es conveniente modelar esa empresa con esta arquitectura. Si tenemos el caso de las empresas, o ver una organización estatal como el Estado, es conveniente utilizar esta metodología. Ahí entró el ingeniero Luis Bergez. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo bien? Hola Luis. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Así que así es. Luis, vos tenés, en tu presentación, ¿te presentás vos o te doy yo la presentación? Sí, me presento. ¿Te presentás? Sí, sí. Listo. Bueno. Empecemos entonces. Dale. Dale Luis, cuando quieras compartir, y empiezo a grabar. Vamos a empezar un poquito con esto que me habían pedido, en esta clase de sistemas de gestión. Para contarles un poquito lo que era un modelo de negocio de productos tangibles, tomando como ejemplo a Arcwork, que es mi lugar de trabajo, ¿no? Me presento, soy Luis Bergez, soy ingeniero en sistemas de información. Soy recibido en la tecnológica de acá, la regional Tucumán. y además soy jefe del sector de programación en la que es Arco División MISKI. Y, bueno, no específicamente la programación de software, sino programación y planificación de la producción. Vamos a empezar un poquito con lo que es viendo a las empresas desde un punto de vista más que nada en arquitectura de capas. aquí vamos a ver, por ejemplo, esta estructura donde dice como primera capa lo que sería la misión y la visión. Y esto un poco, esta misión y la visión explica un poco qué es lo que hace la empresa, para qué existe y hacia dónde quiere llegar, ¿no? después de eso va a seguir una capa de estrategia que tiene que explicar un poco cómo va a lograr esa misión y esa visión. Después, un poquito más abajo, seguirá la capa del modelo de negocio. Esta capa es fundamental para poder transmitir lo que es la estrategia a los procesos en sí del negocio. La siguiente capa es el proceso de negocio que es cómo va a obtener utilidades de empresa y por último una capa de infraestructura donde también están los recursos y todo lo necesario para qué funcione esta empresa y para lograr alinear todo esto, todas estas capas, va a ser necesaria que esté todo soportado por los sistemas de información. Y ahí es donde viene la importancia, el rol importantísimo que tenemos los ingenieros en sistemas para que todo esto sea posible. Hoy no se concibe una empresa que no tenga ningún sistema de información. Puede ser software o no, es necesario que todo esté sistematizado. voy a contarles un poquito más sobre ARCOR empezando por su visión siguiendo quizás el modelo que les mostraba de las capas y aquí vamos a ver que la visión que tiene ARCOR es ser una empresa líder de alimentos y golosinas en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional destacándonos por nuestras prácticas de sustentabilidad y por nuestra capacidad de ingresar a nuevos negocios. Esto lo vemos que ARCOR siempre está incursionando en nuevas alternativas. Últimamente lo vimos asociándose con VAGO para entrar en la parte de lo que son nutracéuticas. Hace poco también incursionó está metiéndose en lo que es helados y así viene desarrollándose y entrando en distintos ámbitos de negocio. Después en lo que es misión vemos la misión de ARCOR es brindar a las personas en todo el mundo la oportunidad de disfrutar de alimentos y golosinas de calidad ricos y saludables transformando así sus vínculos cotidianos en momentos mágicos y de encuentros de celebración y celebración. Y esto bueno yo me imagino un bloque de kilos y me parece que la misión está lograda. Vamos a ver la siguiente capa que era la estrategia aquí es como lograr la misión cumplir con la misión y alcanzar sus objetivos de visión ¿no? En esta política ARCOR establece en qué nivel quiere competir y dice vamos a competir con los mejores del mundo y tiene arraigada digamos una serie de valores que se persiguen dentro de la empresa a fin de que sea toda una competencia legal y leal y define cómo es la conducta de cada uno de los colaboradores dentro del grupo y ahora les voy a hablar de lo que es el modelo de negocio de ARCOR aquí vemos que ARCOR en sí tiene tres segmentos importantes uno es el de consumos masivos de alimentos de consumo masivo el siguiente negocio es agronegocio y el que sigue sería el packaging con estos tres segmentos de negocio lo que hace ARCOR es autoabastecerse en gran medida muchos de los insumos que utiliza se los autoprovee siguiendo en la parte de lo que sería alimentos de consumo masivo esto se divide en lo que sería golosinas chocolates harinas alimentos helados y nutracéuticos como se los había anticipado y aquí tenemos una lista de todas las marcas que componen a las digamos a los negocios a los distintos negocios bueno para desarrollar todas las actividades obviamente está todo organizado hay un organigrama esta sería la parte solo la parte directiva desde la presidencia hacia distintas partes de la dirección y a su vez más abajo van a seguir gerencias de marketing gerencias de planta y después más abajo van a seguir los jefes jefes de área supervisores colaboradores analistas y colaboradores ya desde el último nivel el siguiente la siguiente capa hablábamos ya de lo que eran procesos de negocio en este y vamos a hacer nos vamos a centrar en lo que es la planificación aquí vamos a ver que tenemos tres tipos de planificación una es la planificación de operaciones la siguiente es de la planificación estratégica y la última sería la táctica empezando con lo que es calificación de operaciones les voy a contar un poquito de lo que yo hago estoy abocado en esta parte donde nosotros recibimos información que proviene del área de marketing y ventas ellos hacen un consenso en donde se hace un pronóstico de las ventas y ese porca se calcula también tanto para mercado interno como para las filiales y además se hace un cálculo para los que son productos seasonal de temporada como por ejemplo navidad pascua y bueno jala estos pronósticos se van a producir en un modelo que se llama make to stock es decir se produce para almacenar en stock y luego se va a comercializar por otro lado tenemos el modelo que se utiliza para la demanda que viene de comercio exterior y el modelo que se utiliza aquí es make to order o sea se fabrica contra pedido España necesita 10.000 bultos de tal producto entra una orden y se produce los 10.000 bultos para España bueno con esta información comienza el proceso de planificación de la producción y para lograrlo utilizamos lo que es la información de la capacidad instalada y el personal disponible que tenemos para hacer esta producción eso nos va a permitir tener una estimación de los materiales que vamos a necesitar para poder cumplir con ese plan de producción y a su vez esa estimación se va a transmitir a los proveedores a través de órdenes de compra y esto va a generar lo que se llama un plan de abastecimiento que en función de la respuesta que tengamos sobre ese plan es el que nos va a permitir que podamos cumplir o no con ese plan de producción o sea tendríamos que ajustarlo por eso hay una retroalimentación y finalmente vamos a emitir a planta un programa de producción semanal con los productos que si se van a poder fabricar todo esto está soportado en un sistema que se llama es de tipo ERP es el Yedvars y básicamente básicamente lo que tenemos es lo que les contaba todos los pedidos del cliente ya sean pedidos directos o como es su comportamiento en el consumo que va a generar pronósticos de venta alimentan un sistema que se llama este que es un tipo ERP este sistema se encarga de optimizar la distribución de los productos o sea las distintas plantas van fabricando y este sistema lo que hace es ir generando información sobre la demanda y distribuyendo en los centros de distribución para que a partir de ahí se entreguen a los distintos clientes en toda la red de la Argentina a su vez en el medio entre lo que sería DRP y el MPS que sería el plan maestro de producción entra un archivo de planificación digamos lo manejo con Excel y en base a ese Excel que después les voy a mostrar por lo menos una parte se genera un plan maestro de producción que contiene todos los productos que se van a fabricar y en qué semana se van a fabricar y cuánto se va a fabricar y teniendo en cuenta esa información más lo que sería la lista de materiales aquí lo que hay que tener en cuenta que los productos para poder fabricar un producto se necesita saber como si fuese una receta por ejemplo para hacer una bolsa de caramelos o una caja con seis bolsas de caramelo voy a necesitar la caja las bolsas el papel de moldura el azúcar y los distintos desagregados de artículos que se necesitan para poder cumplir con esa producción bueno todo eso se hace teniendo en cuenta el plan maestro de producción la lista de materiales y un sistema que sería el MRP que genera ese plan de requerimientos de materiales es decir toma la información de la demanda independiente la demanda independiente sería la de productos terminados para convertirlo en un plan de abastecimiento de demanda dependiente que sería la de los insumos para poder fabricar esos productos terminados por otro lado este este MPS junto con lo que serían rutas de fabricación rutas de proceso los tiempos y la necesidad de máquina van a generar lo que se llama plan de requerimiento de capacidad y con toda esta información se da soporte al proceso de fabricación en sí además existen otras áreas que son las que brindan soporte este hacia toda esta cadena que sería la parte de compras este la parte de ventas inventario los costos mantenimiento todo lo que se imaginan que hay como satélites a la vuelta bien aquí un poquito si observamos lo que sería la parte de ERP es el sistema en sí que va a planificar y controlar la distribución de la mercadería de producto terminado en función de la demanda después vamos a tener lo que es el MPS que es la planificación de la producción donde se crea un programa de producción de los artículos con las cantidades que se requieren para poder abastecer el mercado y por último vamos a tener un plan de abastecimiento a través del MRP que es el que va a utilizar ese plan maestro de producción las órdenes que tengamos pendientes las listas de materiales y todos los registros de inventario para poder calcular cuánto necesitamos de materiales para poder llevar a cabo el plan de producción bien un poquito de lo que les contaba de la planificación de producción se realiza a través de un Excel donde se baja la información primero de lo que pide el DRP esa esa información nos va a decir por ejemplo cuál es la demanda en cada semana vamos a tener en cuenta también lo que lo que entren en órdenes para comercio exterior eso nos va a dar un total de necesidad de producción y luego vamos a tener lo que sería el plan de producción que nosotros queramos fabricar esta información de esto que vamos cargando que voy cargando este de el plan me va diciendo qué cantidad de personas necesito para poner en marcha la línea en este caso es la de duros agrupados cuántos días de producción necesito para para hacerlo y qué cantidad de más estoy poniendo en función a una de las líneas de producción y a su vez me sumo a toda cantidad de gente que voy a necesitar para poder llevar a cabo el plan a su vez ese plan de abastecimiento ese plan de producción me genera este plan de abastecimiento donde ya no tenemos productos terminados sino los insumos y esos insumos tienen un stock me muestra la necesidad hacia adelante y y está después dividido por semana la necesidad que tengo en función del plan de producción y me muestra dónde hay faltantes también me muestra las órdenes de compra que ya están colocadas y para cuándo estarían llegando esto lo manejan los chicos que son activadores de materias primas y en función de esto cuando se falta realizan compras y gestionan con los proveedores para que lleguen a tiempo y podamos producir y con esto cerraríamos lo que sería toda la cadena de valor donde están involucrados el proveedor toda la parte de gestión del abastecimiento producción en sí que luego va a la parte de distribución para que llegue a manos de los clientes bueno ahora hablemos un poquito de lo que sería planificación estratégica aquí para llevar a cabo la planificación estratégica se arma lo que se llama plan maestro este plan maestro tiene una serie de actividades y estas actividades tienen un nivel de impacto sobre los resultados de la compañía por ejemplo están acá por ejemplo se ve lo que sería gestión sobre el nivel de servicio aquí vemos un indicador que es importantísimo en el caso de lo que es nivel de servicio se refiere a a las veces que cumplir con las necesidades que tenía el mercado en función de la demanda real o sea si el mercado quería comprar 10.000 cajas y nosotros fabricamos 12.000 está cubierto entonces nuestro nivel de servicio es del 100% ahora si el mercado quería comprar 10.000 y nosotros fabricamos 5.000 tendríamos un nivel de servicio del 50% entonces vemos que en este plan de maestro hay actividades de la tendencia digamos es que podamos ir revisando cómo van los indicadores en este caso del nivel de servicio y podamos llegar a los objetivos que tiene la compañía y esos objetivos se prefieren digamos a cada uno de los colaboradores o sea yo tengo una serie de objetivos y cada persona que pertenece al grupo tiene sus propios objetivos que tiene que alcanzar anualmente bueno acá puse aquí un detalle de más o menos todo lo que era las actividades que componen ese plan estratégico y aquí sigue ya que son bastantes las actividades y vamos a revisar un poco lo que sería les hablaba de indicadores objetivos y resultados cuando hablamos de indicadores es una herramienta que nos permite evaluar el rendimiento que tiene digamos un elemento y por ejemplo sería por ejemplo acá la eficiencia esta eficiencia por ejemplo va a ser la producción real sobre la capacidad productiva es decir que si la capacidad que tengo de producir es de mil toneladas y produzco mil toneladas entonces mi eficiencia va a ser del 100% si tengo la capacidad para producir mil y produzco 500 entonces voy a tener una eficiencia del 50% el objetivo va a ser el planteo de las metas o propósitos de alcanzar ciertos niveles de cierto nivel y eso tiene que tener cierto nivel de complejidad o sea para que se plantea un objetivo no puedo plantearme algo que sea demasiado fácil porque si no no tendría sentido sino que tengo que ser exigente a donde quiero alcanzar qué es lo que quiero alcanzar qué es lo que quiero conseguir entonces si fácilmente obtengo un 70% por ejemplo de nivel de servicio entonces lo que voy a buscar es ponerme como objetivo algo que sea más desafiante alcanzar 85 o 90% de nivel de servicio y después tenemos el resultado en sí que sería la consecuencia o fruto de una determinada situación en un proceso o sea una vez transcurrido el tiempo cómo me fue qué resultado obtuve al finalizar ese periodo bueno nosotros aquí les muestro un un tablero de control de control que tiene tenemos una serie de objetivos el nivel de servicio del mercado externo la velocidad de respuesta en las órdenes una vez que ingresan qué tiempo nos demoramos en responder en promedio el cumplimiento del programa son niveles de quiebres son objetivos que nos fuimos poniendo para alcanzar resultados que son desafiantes y se va monitoreando mes a mes a través de en este caso era un Excel ahora es todo un sistema web y aquí bueno les voy a contar un poco lo que sería la planificación táctica que es el el proceso por el cual la empresa fija un objetivo que quiera alcanzar en un corto periodo de tiempo aquí les voy a contar por ejemplo en un momento estaba entrando un producto de de Brasil que estaba haciendo competencia directa digamos con una un sector de de competencia directa con un con un producto en sí de Arcor donde este en una zona específica porque estaba entrando en en Buenos Aires y este Arcor no podía salir a bajar los precios para poder competir con ese producto porque solamente estaba afectando a una pequeña zona digamos de todo el área comercial y no podía tener distintos precios del mismo producto para de acuerdo a la zona entonces lo que hizo fue lanzar un producto de muy buena calidad con otra marca pero a un mejor a un menor precio y lanzarlo en la zona donde estaba siendo afectado por este producto de Brasil y con eso logró contrarrestar la entrada del producto porque si no lo frenaba ahí lo que lo que iba a suceder es que ese ese producto brasileño iba a meter otros productos de la misma fábrica en Brasil por lo cual como como estrategia funcionó bastante bien porque no solo se contrarrestó la esta este producto que venía a pelear con con productos de Arcor sino que terminó ganando una porción más del mercado sobre los productos con los que ya compito internamente bien y ahora les quería contar el tema de cómo se realiza o cómo se ve el proceso de tomas de decisiones y se les voy apuntar a través de un trabajo de mejora que hicimos hace algunos añitos en lo que es una mejora de punta a punta en caramelos de la línea de colados bueno esta presentación contaba un poquito cuál es la superficie donde está instalada Arcor división MISTI que son de 15.000 metros cuadrados bueno los principales productos que tenemos en MISTI son Menta Blues Mr. Pop Pattern Cream Menta Cristal los Natural Break la capacidad instalada de la planta son de más de 50 toneladas anuales 50.000 toneladas anuales distribuidas en 18 líneas de producción y con una dotación de 577 personas entre lo que es mano de obra directa e indirecta el consumo anual de agua es superior a los 40.000 metros cúbicos por mes y el consumo de energía va al millón de kilowatt mensuales bueno este trabajo se realiza sobre lo que serían las líneas de colado 1 y este vincle el caramelo colado es un tipo de caramelo que que se genera que se fabrica a través de como un jarabe que luego se endurece o sea va depositándose en las bandejas con el moldecito y este luego se endurece y en el colado 1 lo que hacíamos lo que fabricábamos ahí eran caramelos cristales son transparentes y en lo que es la línea Winkler se hacían los caramelos de leche son similares nada más que uno eran transparentes y los otros de leche la metodología que utilizamos para esta mejora es la de los siete pasos y para seleccionar el tema de mejora empezamos con lo que sería tomando el enfoque estratégico sobre la cadena de valor tomando lo que son los lineamientos que vienen desde la dirección y desde la dirección se hacían un poco en lo que es capital de trabajo y aquí tiene una pregunta si uno quiere responder qué es el capital de trabajo el working capital sabrán sabrán qué es soy todo oído a ver necesitamos interacción disculpe se refiere al capital humano no no es capital humano el capital con el 50 para hacer el negocio digamos económico es como lo que vendría siendo la liquidez pero para el lado operacional son los recursos que vos dispones en el momento para trabajar por ahí va que vos podés mover bien bien por ahí va va con la liquidez bueno y ahora vamos a ver por qué es tan importante muy bueno chicos por qué es tan importante para el negocio de esta parte y ahora vamos con esto cuando cuando los inversionistas necesitan saber cómo va la empresa lo que hacen es recurrir a estos análisis financieros y uno de esos análisis financieros casualmente es la capacidad de liquidez ¿sí? esta capacidad de liquidez es la que nos dice si nosotros dejamos ya de producir dejamos de paramos la planta ¿qué tiempo tenemos para hacer frente? o sea ¿en cuánto tiempo llegamos a la cesación de pagos? o sea si nosotros paramos la operación ¿cuánto tiempo podemos pagarle todas las deudas que tengamos a nuestros proveedores al resto digamos de la cadena y uno de los principales aspectos que se miden en esto de la liquidez es lo que se llama working capital o fondo de maniobra ¿qué va a ser la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente? ¿qué sería el activo corriente? el activo corriente son las existencias que tengamos como por ejemplo el producto terminado los semielaborados que están producidos las materias primas y los materiales de empaque por otro lado van a quedar lo que sería realizable que serían los saldos deudores a corto plazo o sea nos están debiendo plata pero aquí en el corto plazo lo vamos a estar cobrando y también se va a sumar al activo corriente lo que es el disponible caja efectivo los saldos de entidades financieras que hemos puesto en un banco y las inversiones financieras que se puedan convertir en efectivo en menos de tres meses por otro lado se van a restar los que son los pasivos corrientes que van a ser las deudas de plazo menor a un año y previsiones a corto plazo las previsiones van a ser cuando sabemos que hay un material que está inmovilizado que no nos sirve que está próximo a decomisarse entonces lo vamos a previsionar para que no 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 sume como un activo porque es prácticamente algo que se va a tirar que es basur entonces donde quedaría el fondo de maniobra va a quedar lo que sería la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente esta parte que quiere decir que cuanto este fondo de maniobra sea mayor vamos a tener mejor capacidad para reaccionar ante situaciones como por ejemplo esta pandemia si nosotros hubiéramos tenido por ejemplo todo todo el capital en materiales el año pasado que tuvimos digamos una merma en la producción hubiera impactado directamente en esta cesación de pagos a proveedores pero al tener un stock más bajo de producto terminado de semielaborados y de materias primas y materias de empaque permitió que este fondo de maniobra se pudiera invertir en otras cuestiones en otros negocios e ir hacia por ahí negocios más rentables cuál es la condición inicial es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente o sea si tenés más deuda que activo entonces ya no tenés fondo de maniobra y la óptima es que el disponible más realizable sea mayor a todo el pasivo corriente una consulta puede ser si dentro del pasivo corriente están el pago de servicios cosas como el sueldo o eso no es no está dentro de eso en el pasivo corriente son si son deudas de corto plazo lo que pasa que ahí entra el la o sea si lo tenés digamos como gasto fijo lo que son los sueldos informales están dentro de los gastos fijos de este para para la operación entra en otra parte de contab aquí los activos y los pasivos no te va a involucrar esta parte del fondo de maniobra en sí que se va a referir más que nada al capital que vos tenés para para la para la producción bien cuando seleccionamos el tema mejora en lo que eran estas líneas de producción que hablábamos de colado 1 y Winkler analizamos el grado de ocupación que tenían y vimos que lo que eran los colados de la Winkler tenían 40% de ocupación anual la línea Winkler era una línea digamos con menor capacidad que colado 1 por lo que al hacer una equivalencia de ese 40% de ocupación anual y pensando que lo podíamos producir en la otra línea nos daba que la ocupación de la otra línea para hacer los caramelos de leche era del 28% si pasábamos la producción de la línea Winkler que tenía un 40% de ocupación pasábamos para el colado 1 lo que tenemos en lugar de tener un 40% de ocupación anual tendríamos un 28% de ocupación en colado 1 sumado al 69% de ocupación que ya tenía colado 1 con caramelos de cristales nos daba una ocupación del 97% de la línea es decir que la demanda que había de caramelos de leche y de cristales si la hacíamos solamente en colado 1 podíamos tenerla todas las semanas andando con una ocupación del 97% anual la forma tradicional de programar las líneas era tres semanas corridas de caramelos de cristales que era el 70% y en lo que era caramelos de leche una semana o sea este sería como un ejemplo ¿qué es lo que sucede aquí? al producir durante tres semanas y parar una y por el otro lado producir una semana completa de caramelos de leche y esperar tres semanas para volver a producir lo que sucedía es que el stock medio del producto terminado se eleva porque vos tenés que tener por ejemplo en caramelos de leche una semana completa que te va a subir el stock para poder cubrir tres semanas que no se va a producir y por el otro lado el stock de caramelos de cristales tiene que subir como para poder cubrir la semana en que no se fabrica entonces en este concepto decidimos trabajar solamente o sea pensar en que íbamos a trabajar solamente con la línea de cola 2.1 y segmentar la producción semanal de manera que una parte sea de cristales y otra de leche y con esto en teoría bajaríamos el stock medio bajaríamos el stock medio de 55.000 bultos de producto terminado a 38.000 bueno como objetivo si propusimos bajar el 30% del stock medio de producto terminado en estas líneas ya un objetivo desafiante porque es prácticamente lo que lo que en la teoría nos decía bueno además en ese año surge desde marketing la necesidad de bajar los caramelos de 5,2 gramos que pesaba cada unidad a 4,5 y viendo este cambio de programación que estábamos pensando surge esta necesidad también de revisar toda la cadena de valor para ver en qué más podíamos trabajar y mejorar el proceso entonces decidimos trabajar en esta revisión de punta a punta sobre todo la cadena de valor desde los proveedores hasta el final hasta el cliente para eso se formó un equipo de trabajo que abarca distintas áreas desarrollo mantenimiento programación amestecimiento producción estábamos todos involucrados ahí para lograr este resultado luego de elegir el tema pasamos a lo que sería comprender la situación nosotros tomamos primero esta red de flujo de información de manera que podamos establecer cuáles eran las áreas de interés quienes estaban interesados en que esto se lleve adelante serían los stakeholders aquí vemos que las áreas industriales estaban interesadas en que se mejore la eficiencia y la productividad las áreas comerciales que tengan un buen nivel de servicio o sea si le íbamos a cambiar este esquema de producción ellos necesitaban saber que íbamos a seguir manteniendo buenos niveles de servicio y en lo posible mejoremos costos áreas logísticas que obviamente les interesaba que bajemos el stock medio porque de esa manera ellos pueden ahorrarse en depósitos y para nosotros en lo que sería abastecimiento y programación sobre todo estaba evitar lo que es el efecto látigo que si ven si se imaginan un látigo un pequeño movimiento en un extremo genera una onda expansiva hacia el final por lo que una mala decisión al principio genera al final por ejemplo sobre stock o desvío de algún tipo entonces nosotros teníamos que controlar toda esta situación de manera que no nos afectase hacia el final de cada evento pasamos a el análisis de causa y aquí vamos a observar lo que serían proveedores de abastecimiento serían los dos deslabones primarios de la cadena bien lo primero que hicimos fue observar nuestra matriz de riesgo de proveedores esto es una matriz que de acuerdo a los insumos que tenemos y la importancia que tiene en la facturación de la empresa se va dando cuáles son los proveedores críticos y donde hay que hacer poco en este caso tenemos un proveedor que se llama Minipack que es de Colombia ya que este material era importado y para poder jugar un poco mejor digamos tener un poco más de 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 o sea que pueda responder más rápido decidimos a través de un brainstorming nacionalizar el abastecimiento de lo que sería el material de envoltura que es PVC en un proveedor local que es del grupo ARCOR que sería Cartocor bien además teniendo en cuenta que el indicador digamos de OTIP que sería la entrega el cumplimiento de entrega que tenía Cartocor en un trabajo previo logramos mejorar ese nivel de cumplimiento llevándolo por encima del 80% lo cual se hacía se convertía en un proveedor más confiable y que nos permitiría estar más tranquilos en cuanto a abastecimiento y tener quizás un menor nivel de stock al ser nacional y no tener que importar bueno desarrollamos un plan táctico de cuatro meses donde lo primero que había que hacer era probar si Cartocor podía fabricarnos el material de envoltura y que funcionara digamos en nuestras máquinas bueno se hicieron ensayos y validaciones y se terminó aprobando el material en la parte de producción hicimos un análisis de condición 4M teniendo en cuenta el cambio de peso del caramelo y el cambio en la programación el estilo de programación digamos de programar leche y cristales en colado 1 y aquí vimos por ejemplo que lo que es mano de obra no se presentaba inconveniente porque para la gente de colado 1 hacer leche y los cristales no presentaba ninguna diferencia si en la parte del método que había que unificar el tiempo de setup el tiempo que demoran en poner a punto la línea para poder arrancar con algún producto también había que evaluar costos en la parte de los materiales si es que había alguna oportunidad de mejora y en lo que es máquinas revisar el comportamiento que tenían frente a los distintos materiales sobre todo con la velocidad de la envoltura bueno también se hizo un plan de actividades y cuando fuimos a revisar el método lo planteamos en las reuniones del comité y cuando le dijimos que íbamos a hacer que íbamos a programar leche y cristales en la misma línea de producción saltó el primer las primeras trabas porque decían bueno aquí se van a incrementar los setups entonces vino la primera resistencia al cambio por lo cual lo que hicimos fue armar unas charlas de 5 minutos de Soplechain donde le fuimos mostrando cómo esos impactos en realidad podían ir en detrimento del setup pero afectar positivamente los resultados finales de la compañía muchas veces dentro de una organización se ven los los objetivos propios y por ahí cuando le abrimos la cancha y vemos aumentamos esa visión y vemos que es beneficioso digamos para toda la cadena bueno esas resistencias desaparecen y ahí lo que hicimos fue hacer un relevamiento de la matriz de setup para los cambios de los distintos productos de uno a otro de manera de que se unificaran los distintos turnos y después trabajar para mejorar esos tiempos después bueno cuando revisamos lo que era material revisando lo que es cristales y leche tenemos que el material de envoltura tiene un largo de corte un ancho de espira y el gramaje del material en lo que era este largo de corte es como que ya está definido por la máquina de acuerdo a una serie de engranaje cuál va a ser la distancia intercorte por lo cual en el largo no podíamos trabajar en el gramaje del papel tampoco había muchas posibilidades por lo cual lo que nos quedaba era trabajar en lo que es el ancho de espira que sería el ancho de la bobina de papel bueno cuando revisamos el papel que utilizábamos para menta cristal el ancho de espira inicial era de 80 milímetros y decidimos llevarlo a 78 y en lo que es caramelos de leche era de 82 porque es un caramelo más grasoso por lo que tenía mayor movimiento entonces tenía que ser un poquito más ancho inicial es 82 era 82 y lo queríamos llevar a 80 milímetros en la revisión bueno esto afectaba en los cristales a 11 productos en leche a 7 productos con lo cual la compra anual inicial era de 127 toneladas y 60 para dos de leche y bajando esos dos milímetros en cada uno la reducción era del 8,7% en el consumo de PVC en cristales y el 5,6% en leche bueno se hicieron los ensayos de validación la aprobación de los materiales porque bueno resultaron se hicieron los ajustes en la máquina y todo toda la historia para poder utilizarlos y se logró reducirlo después cuando revisamos cómo era el funcionamiento de las máquinas en la línea de la vincler la parte de envoltura eran máquinas que se llaman Carle Montanari y esas máquinas funcionaban a 500 golpes por minuto y en colado utilizamos otras máquinas que se llaman EK estas EK funcionaban a 800 golpes por minuto pero cuando ponemos un caramelo de cristales esas máquinas las mismas máquinas funcionan a 1000 golpes por minuto por lo cual queríamos evaluar qué posibilidades de mejoras teníamos para llevar para volver o sea para lograr esos 1000 golpes por minuto en caramelos de leche ahí se hizo intervención en las máquinas haciendo una modificación en las mordazas que son las que toman el caramelito y con eso se hizo el cambio de diseño y logramos alcanzar los 1000 golpes por minuto bien además hay una mejora en lo que es el tiempo de mantenimiento para reemplazar las gomitas que en lugar de utilizar dos horas semanales el reemplazo por la forma que tiene que tiene una forma de cola de paloma con respecto a la anterior entonces esta no necesitaba ningún pegamento directamente se coloca y el tiempo de cambio se reduce en un 50% yendo al final de la cadena tenemos lo que es distribución y cliente aquí que es lo que sucede que los clientes están acostumbrados a pedir un producto con un código y cuando en este caso había un cambio de gramaje cuando pasábamos de 5,2 a 4,5 el producto sí o sí tiene que cambiar de código y esto plantea digamos como un riesgo de quiebre del producto porque por ahí el cliente lo pide y piensa que no hay porque está pidiendo con un código que ya se está descontinuando entonces bueno vimos que había que tener en cuenta una serie de aspectos como la demanda del producto vigente el alcance de material el planes de producción el stock de producto terminado las altas de los códigos nuevos amastecimiento de lámina nueva y la administración de pedidos teniendo en cuenta todo eso fuimos desarrollando reuniones con la gente de desarrollo marketing trade que sería la parte de ventas planning y las áreas de servicio del cliente donde bueno para nosotros fue importante porque era la primera vez que llegábamos desde nuestro lugar hacia el final de la cadena con las áreas estas que están interactuando directamente con los clientes y ahí implementamos una planilla de seguimiento para hacer esta transición bueno veamos un poco cómo nos resultó hacer todo esto primero teníamos el el stock medio que proyectábamos era de 55.000 bultos el objetivo era 38.500 y el real alcanzado fue de 36.500 bultos o sea que alcanzamos reducir el 34% del stock medio proyectado esto implicaba un ahorro en dólares por reducir el stock de 130.000 dólares con lo cual si tomamos el costo financiero que tenía en 2017 es decir que era el 24% es decir que tenemos un ahorro genuino de 31.200 dólares es decir si tomamos los 130.000 dólares de ahorro y lo invertí de acuerdo al costo financiero te da ese ahorro de 31.200 dólares por otro lado en nacionalización del PVC este mejoró la rotación del material donde se pasaban por ejemplo de 73 días de cobertura a tener 21 con lo cual hay una mejora del 71% esto implica un ahorro de 47.500 dólares y una ganancia en costo financiero de 11.400 en lo que es en la parte de lo que es logística hay un ahorro también en lo que es cross docking y fletes dado que al no venir del exterior hay un ahorro en operadores logísticos y transporte que ronda los 5.000 dólares anuales bien después por la reducción del ancho de espira del material hay un ahorro de 75.800 dólares anuales y además contribuimos a lo que es sustentabilidad en el medio ambiente al eliminar o disminuir digamos el 7,7% de consumo de PVC por otro lado hay un mejor aprovechamiento de los recursos porque pasamos de una línea de producción que tenía una capacidad de 735 kilo hora hombre a una de 957 kilo es decir tenemos una mejora del 30% por utilizar una línea con mayor capacidad y además hay una diferencia en la productividad porque la línea que hacía menos kilo hora que es la Winkler utilizaba 10 personas por turno con lo cual la productividad de la línea es de 73 kilo hora hombre contra la productividad del colado uno que utiliza nueve sería de 106 kilo hora hombre con una diferencia del 45% bien ¿cómo influye esto? acá bueno acá había también otro tema donde si programábamos una semana de colado uno y una semana de Winkler lo que teníamos en total eran 243 mil 244 mil kilos con la reducción del 4 a 4,5 ya teníamos una disminución de los kilos de producción de la misma manera de 211 mil kilos con lo cual por la por la disminución del peso del caramelo ya tenemos una una pérdida de toneladas del 13% en cambio al hacerlo todo por una sola línea llegamos a las 200 casi 240 toneladas con lo cual la disminución entre la situación inicial y hacerlo en colado uno implica una pérdida solo del 2% en lo que sería cambio de peso y aquí lo que hicimos fue analizar también cuál era el punto de equilibrio entre lo que sería programar la la línea digamos desde el arranque de leche con las tres horas que nos lleva a poner a punto la línea de colado uno para empezar a producir leche si venimos produciendo por ejemplo hasta el día jueves con cristales paramos tres horas se pone a punto para arrancar con leche y ahí continúa o sea que se pierden así decirlo tres horas de setup esas tres horas este bueno el punto de equilibrio digamos en donde sale lo mismo producir en vinkler o en colado uno es a partir de las 13 horas o sea que si yo en una semana le pongo 13 horas de producción en colado uno que estoy tengo el mismo beneficio el mismo costo que hacerlo en vinkler o en colado que quiere decir que a partir de que yo siempre le programe más de 13 horas de producción de leche en colado uno voy a estar ganando solo por capacidad de la línea y esto teniendo en cuenta que el promedio de programación digamos de leche es de 40 horas semanales nos da un ahorro total anual de 20.000 dólares bueno aquí como resumen de esta mejora se ve que tuvo un impacto en alineamientos estratégicos de la empresa porque trabajamos sobre el capital del trabajo alguna participación interdisciplinaria de varias áreas después pues las herramientas que se utilizaron fueron las redes de frutos de información modelos de simulación de stock punto de equilibrio brainstorming la matriz de riesgo de proveedores un análisis 4M y las charlas de 5 minutos de subleche el tiempo total de implementación para lograr esta mejora fue de 6 meses y como resultado obtenido se logró superar el objetivo bajando un 34% lo que es el stock medio y todos los resultados económicos suman un ahorro total anual de 321.700 dólares y también lo de sustentabilidad como logro de sustentabilidad la reducción del consumo de PVC del 7,7% que hoy prácticamente se está eliminando se ha conseguido reemplazar casi el 100% del consumo de PVC en Arco Nisky también teniendo en cuenta digamos que es una bajada de la dirección porque Arco está muy comprometido con el medio ambiente y el PVC es algo que tiene fecha de fin acá para nosotros en el consumo como estandarización bueno lo que se hizo fue modificar toda la especificación de materiales desarrollar la matriz de setup después modificar lo que eran las especificaciones técnicas de la máquina modificar las hojas de ruta y armar lo que es el esquema de la metodología aplicada y como expansión horizontal se utilizó la misma metodología para un cambio de peso en lo que es caramelos de alineamiento plus y además se utilizó este análisis de punta a punta para una línea de jugos que se utiliza en el recreo bueno hasta ahí la presentación de la mejora no sé si les queda alguna pregunta yo sí tengo un par de dudas como como primera sería de dónde partió la iniciativa de plantear esta optimización si partió de ustedes y qué rol cumplen ustedes dentro de la organización o si partió de un directivo cuando optimizar el proceso desde la política de la empresa se busca siempre lo que es la mejora continua entonces siempre en qué momento estamos buscando la forma de optimizar ya sea nuestro trabajo o lo que está relacionado con nosotros en mi caso como planificador de producción tenía que ver de qué manera podía ser más óptimo mi trabajo y bueno ahí surge en esa revisión de cuál era la capacidad que estaba de ocupación de las líneas ver esa posibilidad de unificar todo y bueno se planteó esta posibilidad al principio como les contaba hubo resistencia porque no se pensó digamos inicialmente que se iban a incrementar los setup en gran medida imagínate que había que lavar la línea para pasar de un tipo de producto cristales a leche y y bueno hubo esa resistencia de ahí fuimos buscando convencer convencer de que de que realmente era óptimo a su vez digamos había una serie de componentes porque todos estamos comprometidos digamos en buscar mejores resultados entonces estaba el otro lado digamos de optimizar el material que se utiliza y así fuimos armando toda la la red esta de 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 este grupo de trabajo que nos fue llevando a a lograr esta mejor en general hay muchas muchas cosas que se que se van viendo a través de los indicadores en este caso un indicador de ocupación en otros casos por ejemplo este año se está trabajando muy fuerte en lo que es el nivel de servicio para tratar de de reducir los quiebres de producto terminado para eso por ejemplo hay instancias de 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 consenso entre lo que es trade marketing y la parte de planificación de operaciones hacemos una reunión donde se define cuáles van a ser los de acuerdo a la demanda y los planes que tenemos cuál va a ser el plan de producción digamos consensuado de manera que en función de ese plan se mide un nivel de servicio SOP digamos porque la reunión en donde interactuamos todos sería seller and operation es un proceso SOP y en esa reunión bueno se establece digamos que o sea lo que nos piden es que nosotros cumplamos con los planes de producción para que se disminuya los quiebres entonces hoy hay mucho foco en lo que es el cumplimiento de estos planes SOP y para eso se armó también un grupo de trabajo ya con con la con los ingenieros de proceso jefes de planta o sea para la parte industrial de manera que se pueda se pueda cumplir con todo lo todo lo que nos están pidiendo ¿no? vos ves eso que hay mucho compromiso y se está logrando haciendo muchos ajustes de en los procesos en sí de de mantenimiento de 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 ir por ejemplo preparando a la gente para que sea para que conozca más de un puesto ¿sí? en este contexto en donde hay gente que que bueno que se enferma de COVID o de lo que sea y tiene que salir de 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 licencia por una enfermedad hay puestos que son claves y se necesitan cubrir en el tiempo este que la gente no está apta entonces se está generando esta polivalencia preparando mucha gente para que pueda cumplir más de un rol y de manera que se pueda por ejemplo cumplir con estos planes de producción siempre ahí te te subo una pregunta entiendo que por ahí los indicadores que plantean son casi todos de cuanto a producción que justamente en lo que se enfocan ustedes puede ser que alguno de los objetivos o de las métricas que les pidan en esas reuniones que tienen de todas las partes de la empresa sean tipo un indicador de return del ROI del retorno sobre la inversión les pueden pedir tipo cómo se adaptarían ante ante un cambio en un plan ese tipo de cosas pasaron pasan del tipo no solamente queremos ver si vamos a producir mejor sino que viene esta situación y nos queremos bueno queremos ver cómo reaccionaríamos por ejemplo no sé teniendo lo que decía return over investment si les pidieron ese tipo de métricas o quizás desde marketing o de trade tipo necesitamos servir a tal cantidad de clientes en este año ese tipo de pedidos tienen y cómo responden ellos cada cada área tiene una serie de objetivos que tienen que cumplir los retornos por ejemplo vos tenés áreas de ingeniería donde digamos ellos van a tener que evaluar por ejemplo si se hace una inversión por ejemplo de una nueva línea de producción o por ejemplo un ejemplo concreto Arcos está abriendo una planta en África y ahí se va a ver digamos cuál es el todo el retorno de inversión o sea van a ir con esas métricas obviamente por ejemplo si se decide invertir en alguna línea nueva de producción o en alguna automatización en final de línea o ese tipo de cosas se se analiza en qué tiempo vos recuperas lo que vas a invertir por ejemplo vos ves que nos está llegando por ejemplo a cubrir toda la demanda que hay con cierto producto entonces seguramente va a haber un análisis para aumentar la capacidad de producción de ese producto terminado de manera que se pueda abastecer y a su vez ver en qué momento vos recuperas eso sí eso está no a nosotros porque nosotros no vamos a evaluar inversiones como yo si puedo decir necesito puedo o sea puedo dar una alerta por ejemplo decir mira necesito que amplíen la capacidad de esto necesito más gente para poder hacer esto y después pasará a evaluación de las otras áreas donde respondo ok gracias bien ¿alguna otra más? sí ¿cómo te va? ¿cómo te va Luis? quería preguntarte si mal no me equivoco dijiste de que bueno vi que se manejaban con planillas de Excel pero si bien te entendí ya tenían un sistema ¿tienen gran parte de los procesos ya sistematizados barra automatizado o hay sectores que todavía se manejan con esas planillas? como en todas partes sí hay sistemas mirá acá en la parte de planificación había un sistema que se llamaba VAN que era para hacer toda la parte de planificación pero no era no era bueno digamos porque se llevaba mucho tiempo y hay muchas cosas que son difíciles de automatizar hay muchas cosas que uno tiene en cuenta y que por ahí los sistemas se hacen más para parametrizar algo que tenga en cuenta todo lo que tenés en tu cabeza termina siendo muy difícil entonces por ahí la herramienta es más flexible ante este tipo de actividades termina siendo el Excel vos podés pincharlo como quieras también una fórmula entonces para un producto lo vas a tratar de una forma y para otro de otra manera y quizás sea un tratamiento temporal quizás haya demanda por fuera que lo tengas por ver porque tiene un problema para darle alta el producto entonces ese tipo de cosas las empezás a ver en tu mismo Excel pero con un tratamiento distinto y todo eso es difícil que te lo contemple por ahí un sistema que es más más rígido ¿no? entonces hay actividades que son necesarias porque por lo menos todavía no existe una solución de software que lo resuelve sí hay muchísimas aplicaciones que van de soporte a toda la operación tenés herramientas de consenso tenés herramientas de CLRP en síntesis tiene todo o sea porque te manejan los los de distribución te maneja una interfaz por ejemplo con los sistemas de calidad porque por ejemplo para cuando llegan los materiales la gente de aseguramiento de calidad tiene que hacer una serie de controles y cargarlo en un sistema y a su vez una vez que complementa que revisa los materiales eso tiene que quedar disponible en el ERP para que puedan ser entregados cuando se soliciten a la planta todo el tema del sistema de picking que tienen en los depósitos que manejan por este sistema y la verdad que está bastante, o sea todo sistematizado desde la parte estoy hablando de la parte industrial también en la parte comercial también en la gestión de pagos a proveedores en la parte de cobros a clientes la verdad que hay muchísimos sistemas y sistemas que están dando soporte a todo lo que es el ERP pero obviamente hay cosas que no poder sustituir con un sistema que terminan siendo un exceso y terminen siendo por ahí a veces la herramienta es más versátil bien bueno Luis te corto así entramos con Walter si hay más preguntas le mando un mensajito le comunican con Luis no así que bueno Luis muchísimas gracias si querés quedarte a la charla estás invitado libre y desocupado para para el tema así que bueno muchas gracias vale Luis chao chao le mando un mensajito Gracias.